Emanuel Castro y Alejandro Granados, dos generaleños que son parte de la selección de ciclismo de Costa Rica y que competirán este viernes 27 de septiembre en el Mundial de la Biblia, que se disputará en Zurich. Para ambos es uno de los mayores retos en su carrera deportiva y lo toman con grandes expectativas. Bueno, es importante para mí estar en esta selección. Es bonito, ¿verdad? Se reconoce el esfuerzo que uno hace y dar lo mejor que uno tiene y representar de la mejor manera, ¿verdad? La bandera. Estoy bien físicamente. Uno pasa entrenando, pasa en la bici todos los días casi. Es lo que uno se merece y ir a hacer las cosas bien, con tranquilidad y disfrutar que es lo más importante. Estoy muy contento de participar en un Mundial. Este año lo esperé durante todo el año, mejor dicho, porque el año pasado me avisaron un poco sin mucho tiempo, pocas semanas antes del Mundial. Entonces no pude ni prepararme ni nada fuera lo que se puede hacer para llegar en buena forma al Mundial. Y este año sabía que había una posibilidad de correrlo de nuevo, entonces todo el año he ido preparándolo un poco y me siento contento porque creo que estoy un poco haciendo bien las cosas para este Mundial. Alejandro y Emanuel, talento generaleño. Ambos pedalistas fueron parte en sus inicios del PZ Cycling Team, que encabeza el entrenador Maynor Chinchilla aquí en Nuestro Cantón.